Música Principios y valores del funcionario de la Universidad de Cundinamarca Honestidad Actúa siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo tus deberes con transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés general Di siempre la verdad Si tienes dudas en la aplicación de tus deberes busca orientación Facilita el acceso a la información pública completa, veraz y oportuna Denuncia las faltas, delitos o violaciones de derechos Avanzamos hacia el establecimiento de un buen gobierno con valores como la honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional